Me complace amante, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Ese extraño viente, verte de frente, hacerte sonreír Música Me complace amante, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Ese escalón viente, verte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, tan primorosa por estar siempre aquí Y sobre todas esas cosas, déjame quererte entregarme a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Guardar tus besos, seré contigo y vivo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Oh 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 Para ti mi amor Intronto mirarte cada movimiento Delicio que tengo Un mundo pa' ignorarte Nunca olvidarte Reggarte en mis tiempos No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero dar tus besos Ver contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidarte un momento Abranzarte Esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi silencia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esa guau guau